hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego amigos goldfish es el primer vídeo del día de hoy y único ojo iba a grabar tres vídeos amigos pero por cuestiones personales cuestiones de trabajo no voy a poder grabar los otros dos así que solamente va a ser este amigos hay para que le den bastante apoyo bastantes likes bastantes comentarios y lo compartan amigos porque no voy a poder compartir más vídeos del día de hoy solamente uno y pues vamos a arrancarnos amigos con apuesta máxima aquí en el golf pitch vamos a hacerle una revancha extrema una revancha épica amigos a ver si podemos llevarnos un buen premio un buen doblaje les agradezco bastante su apoyo espero me entiendan en ocasiones puedo compartir más vídeos en ocasiones solamente voy a compartir uno y el día de hoy va a ser este amigos vamos a darle con tokio y sin límites aquí en el golf pitch vamos por los doblajes extremos cero parece ser que está ajustado amigos pero le vamos a seguir dando sin miedo y sin límite cero esperemos poder llevarnos un buen premio amigos esperemos poder llevarnos un buen bonus lo que suelte doblaje pero ganar el día de hoy la intención es ganar y vamos a darle sin miedo cero ay no más buen premio buen premio amigos vamos a ver si suelte un buen doblaje y nos da un cero amigos no tiene caso eso es pérdida segura mandamos a crédito y seguimos jugando ese está bueno 800 pesitos ahí está soltando pero no nos está dando opción a doblar amigos aseguramos premio y seguimos jugando y agarramos más ventaja cero 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 y cero 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 Vamos, vamos, vamos Ahí está, nos vuelve a soltar Un buen premio, más aparte nos da Un reintegro, amigos, vamos a ver si hay oportunidad De un buen doblaje Cero, no quiere, no quiere, amigos Aseguramos crédito y seguimos jugando Por dos Ay no más, dos mil trescientos veinte, amigos Multiplicó doscientos noventa por cuatro El resultado por dos Y nos llevamos ese excelente premio, amigos Mandamos a crédito y seguimos jugando Así pasa, amigos, en ocasiones los doblajes vienen tranqui Pero hay veces que vienen con muy buen premio Y es donde nos podemos recuperar o agarrar bastante ventaja Seguimos jugando Vamos a ver si podemos vaciar la maquinita tragamonedas, amigos Con un buen premio Ay, ay, ay Doblaje Este está tranquilo, amigos Nos puede dar el doble Que vendrían siendo Mil quinientos cuarenta O mandarnos con un cero La voy a rifar, amigos Puede ser que me lleve el doble O me lleve un espantoso cero Vamos a darle sin miedo al éxito Vámonos Y se fue Ni modo, amigos Ni modo Aquí sí me doblo buenos premios Buenos números, pues Porque los doblajes están buenos En otros juegos La verdad sí está un poco difícil ganar de esta manera Pero como pueden ver Cuando jugamos al Goldfish Siempre le doblamos muy extremo ¡Suscríbete! Se fue Reintegro Cheque nomás, amigos Soltó el doble de premio Pero todo lo que tuvimos que hacer Abrir todos los cofrecitos Y pues Soltó muy poco premio Pero lo bueno es que No nos quitó Vamos a vaciar la maquinita Esperemos Y se deje Esperemos Y suelte Algo bien, amigos Un buen doblaje Un buen premio Porque Ya nos está bajando nuevamente el crédito Como pueden ver Íbamos bastante bien Pero en ocasiones Mínimo que nos toque un 1 Que nos toque un 1 Vamos a ver Vamos a ver que sale Puede ser que nos llevemos un 0, amigos Espantoso 0 Y 580 a tierra Ah, lo doblado, amigos Cheque nomás Será perdida segura Eso es lo que sucede Cuando doblamos Con un 0 Nos quita el premio En automático 0 No, amigos Se está ajustando Aquí lo que viene siendo El doblaje Porque No nos quiere soltar Ni premio Chicos Ni premios grandes Pero le vamos a seguir dando Aunque No tenemos un poco de crédito Yo creo que Ya no le vamos a ingresar más Con ese Logramos finalizar video Pero pues vamos a ver Que más sale, amigos 0 No quiere No quiere De plano El doblaje Se ajustó Se ajustó Y como pueden ver Nos está quitando Lo que pueda Lo que sea Nos está quitando A ver si pronto Nos toca El bonus, amigos Cero No Está demasiado ajustado Este juego Bueno Estaba bien Pero se ajustó Amigos Vamos 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 50 Nada 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 Cero No puede ser Amigos Nos está quitando Todo Como pueden ver Los doblajes Son 800 pesos Muy buenos Para seguir jugando Mandamos a crédito Y le seguimos dando Vamos, vamos La verdad me iba a ganar la emoción Y le iba a seguir doblando Amigos Pero no tiene caso 3 Y eran muy buenos 300 pesos Cero 1140 1140 Puede ser que los doble Puede ser que los pierda Vamos No, amigos No, mejor no No tiene caso Aseguramos un poco de crédito Y le seguimos dando Parece ser que ya se está soltando el doblaje Perdón Vamos a ver si nos suelta un buen premio 1080 Muy buenos Muy buenos Mandamos a crédito Seguimos jugando Vamos, vamos, vamos Puede ser amigos Que recuperemos nuestro crédito De inicio En un descuido Y no nos vamos con pérdida Ojalá Ojalá y eso suceda Ay, 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 nos acaba de soltar el bonus, amigos Vamos, vamos Vamos por este buen bonus Esperemos Y toque un buen número Y pues que nos toque desde el primer globo, amigos Porque en ocasiones Porque en ocasiones nos dejamos llevar Abrimos otro Baja el premio Y pues vamos a ver como nos va Yo digo que el bueno va a ser este rosa Vamos a darle 35 Con ese me quedo, amigos Es muy buen premio Chequense nomás 35 Perdón 35 Más 3 de bonus Son 38 Nos da 3420 Más Los 270 En juego Mandamos A crédito, amigos Y yo creo que vamos a finalizar video Porque Ya con esto Nos vamos Super, pero super Bien pagados, amigos Gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Todas las redes sociales Vamos a darle unos tiros más Vamos a darle unos tiritos más Probablemente Y toque Un buen doblaje, amigos Y nos vayamos Con 5 mil A ver Híjole Ya me hacía Con 5 mil pesos, amigos Vamos, vamos, vamos Vamos 50 Ahí viene lo bueno Y se pasó el 4 600 Y estaban seguros, amigos Seguritos Ya estaban esos 600 Pero es que la emoción El seguirle jugando El querer más, amigos En ocasiones En ocasiones Nos falla Nos traiciona Y se nos da Se nos da bastante crédito Vamos a seguirle dando No, yo creo que hay mero Hay mero Ahí está bien A ver Cero Yo creo que Ya está bien Finalizo el video Nos vemos en un próximo video, amigos Yo soy su amigo Moneditas Oficial Vamos con este doblaje A ver cómo finalizamos Cero Ni modo Se le sigo jugando Me va a quitar el crédito Mejor Nos vamos con ganancia Le jugamos al máximo Y ganamos Aquí en el Goldfish De la maquinita Tragamonedas Halfly Nos vemos en la próxima Su amigo Moneditas Oficial Gracias Por tanto apoyo Chao Animal